Vélez 2, unió en la cadera 1, triunfo fundamental para Vélez Vélez que ya clasificó a los resultados de final Cuando terminó el partido todavía no se sabía porque tenía que jugar Flamengo contra Liga de Quito, pero empataron Y este resultado ya garantiza que Vélez está en octavos de final Obviamente es una gran noticia para el club de Diniers Y este video no lo grabé, o sea no lo estoy grabando Ni bien terminó el partido porque justo recién venía el partido de River Contra Independiente de Santa Fe y seguramente este video lo suba o tarde O lo termine subiendo el día jueves por la mañana, ya lo veré Pero va a estar porque ustedes saben que yo no hablo siempre de un equipo o dos equipos Yo hablo siempre de varios equipos, entre ellos Vélez Que no pude analizar los partidos anteriores del Libertadores Pero sí que este lo voy a analizar, lo hice con la fecha 1 o la fecha 2 Pero ya con la tercera y cuarta fecha no hablé de Vélez Y en esta ocasión sí, además es uno de los equipos importantes de Argentina Que está en esta Libertadores, ¿no? Y Vélez ganó un partido clave contra Avión La Calera La primera jugada del partido, gol La primera jugada del partido, gol, pase de Thiago Almada Le pega a Tarragona, un rebate sur, ha cruzado La pelota pega en el palo y entra un lindo gol Para el 1-0 de Vélez que apenas empezó el partido ya metió el gol Importante y Vélez ya arrancaba bastante bien También tiene, yo lo comenté en alguna que otra ocasión Vélez tiene algunos jugadores de gran calidad arriba, ¿no? Y ese gol fue importante, a ver, quiero ver No, Hanson le dio el pase, no, no fue Thiago Almada, no, me confundí Menos mal que lo revisé Ya me parecía, ¿no? Por eso lo quise revisar Sí, Hanson le dio el pase El futbolista, ya me olvidé quién hizo el gol Tarragona para el 1-0 Pero rápidamente lo empató Unión La Calera En un mal despeje de Abraham Que no es el único partido malo de Abraham Ya tiene algunos partidos que con un rendimiento irregular Y tuvo muy mal despeje Se la regula a Vargas que remató muy bien Para empatar el partido y rápidamente lo empataba Unión La Calera Con ese empate Vélez ya empezó a manejar la pelota Dormía el partido y fue un partido De estos partidos donde se puede decir O está muy parejo o es ligeramente superior Uno de los dos equipos Y Vélez fue ligeramente superior Casi no tocaba la pelota El equipo visitante Y cuando lo hacía era para retenerla Porque, claro, se notaba un desgaste físico muy importante Y Vélez la manejaba a un ritmo No rápido, pero sí a un ritmo que lo hacía cansar al equipo chileno Y se notó en el partido Porque también cuando manejaba la pelota La Calera, las pocas veces que lo hizo Vélez tampoco apretaba demasiado O si apretaba, era la zona mitad de cancha O la zona defensiva Pero en ataque no era un equipo que presionaba tanto Y alguna otra situación tuvo Mancuello tuvo un tiro en el travesario En una jugada donde tranquilamente podría haber sido centro Pero le termina pegando al arco Jugada de pelota parada Es más, yo lo pensé Como también dije el otro día Que pensé que la de Thiago Almada iba a entrar Que pegó en el travesario Esta vez lo mismo Yo pensé, este le pega al arco y entra Y es más, pensé Si le pega al segundo palo Al ángulo entra Pero no, no fue al segundo palo No fue al ángulo Pero sí fue muy bueno el remate Y casi, casi entra Y ahí se salvó la Calera Tuvo otro Thiago Almada Que tapó el arquero Arias Y un par de situaciones más Tuvo Vélez Tuvo una bousat Muy impreciso bousat hoy Tuvo una clarísima Que la tiró Estaba sobre Y la tiró por encima del cabezanio Pero Vélez encontró un segundo gol En una buena jugada En donde queda mal parado Unión la Calera Que es una jugada de pocos pases Vélez encuentra el gol Hay una llegada muy buena De Ortega por la banda Tira el centro atrás Y aparece Thiago Almada Para meter ese 2 a 1 De Vélez Importantísimo Y casi lo empata después La unión la Calera Casi lo empata Al poco tiempo En un centro que le tiran Al futbolista Saiz Que llega a rematar Y Ojo saca una pelota increíble Ojo A mí sigue siendo un arquero Que no me convence Ojo Pero hay que decir las cosas Como son Esa tajada No solo es que es importantísima Sino que además Es una muy buena tajada En la etapa ahí Al número 18 De Unión la Calera Y ahí se salvó Vélez Y esto no lo entiende Vélez Porque después de hacer El primer y segundo gol Como que estuvo muy pasivo Vélez Lo dejó jugar demasiado Lo dejó atacar mucho Al equipo chileno Y así fue el tramo Final del primer tiempo Luego En el tramo Del segundo tiempo Vélez tuvo Varias situaciones Para liquidar El partido No aprovechó Tuvo alguna lucero Que no estuvo fino Y Vélez le faltó Un punto de contundencia Para liquidar el partido Pero después El hecho de dejar O jugar demasiado Al equipo chileno No lo entendí mucho Y Unión la Calera Claro Trataba de manejar la pelota Pero no tuvo su mejor día Aunque hay que decir Que tengo que reconocer Que me sorprendió Unión la Calera En este grupo Fue A ver es cierto Que ya no tiene posibilidades De clasificar a octavos Ni mucho menos Pero fue más de lo que me esperaba Le pedió más a los equipos De lo que yo pensaba Y sinceramente Es de un mérito importante Porque Más allá de que sí No tiene un puntaje A ver Los datos De los resultados Te dice Pero es que Las sensaciones que da Es que es un equipo Que ha rendido Bastante más De lo que uno esperaba Y en un grupo Muy difícil Con tres equipos campeones Y que son tres equipos Competitivos Y que claramente El que Quede tercero Que vamos a ver Con Liga de Quito Que va a ser un claro Candidato a la subamericana Pero bueno Eso lo vamos a Analizar en otro momento Y trataba de mucho De manejar la pelota En el mediocampo Con Martínez Con Valencia Con Cavaleri Casterani Que trataba mucho De manejar la pelota Con él Muchas veces se veía Que Casterani Se metía ante los centrales Y claro Vélez Como a veces No hacía una presión Y lo dejaba jugar demasiado Jugaba muy cómodo Ahí la unión de la carrera Y no entiendo Por qué no apretó Demasiado Ahí Vélez Porque Tampoco da una sensación De seguridad El equipo chileno Y Vélez le faltó Ese punto de condolencia Para liquidarlo Pero ganó el partido Importantísimo Para el equipo de Pelegrino Que ya se mete a octavos Porque claro Empataron al Flamengo En Liga de Quito Le saca 4 puntos A Liga de Quito Así que Aunque Vélez pierda 800 a 0 Ya pasa Porque claro Si ganaría a Liga de Quito Y pierde Vélez Es un punto Y ya está Además Vélez puede quedar primero Solamente si le gana al Flamengo Vamos a ver Qué pasa Si no coincide Con ningún otro partido Y no pasa nada Seguramente lo analice En el canal No prometo nada Pero seguramente lo haga Así que además Es un partidazo Flamengo-Vélez Y ya otro equipo argentino Que se clasifica a octavos Además de Racing Y Argentinos Juniors Así que Ten mi análisis Del Vélez 2 Unido a la cadera 1 Si querés opinar Si querés comentar De este partido Ponernos en los comentarios Y yo les mando Un saludo a todos Y hasta luego Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias por ver el video.